El grabado es una de las manifestaciones de las artes visuales que mayor desarrollo experimentó en Europa a partir de la Baja Edad Media y en diferentes sociedades asiáticas principalmente a partir del siglo XVII. Uno de los aspectos que le da mayor versatilidad a esta disciplina son las diferentes técnicas y materiales de los que se nutre. En el campo de las artes gráficas, el de los elementos visuales elaborados empleando diversas técnicas y sistemas de reprografía que incluyen las relativas al mundo de la imprenta, conviene dejar claro el significado de tres conceptos grabado, estampación y estampa. Por grabado entendemos el procedimiento de realizar una incisión sobre una superficie sólida de cualquier tipo empleando para ello una herramienta o una sustancia que facilite esta labor. El grabado siempre implica la retirada de material de la superficie sobre la que se trabaja, denominada matriz. Se puede emplear como técnica para decorar la superficie de objetos de diferentes materiales como madera, cerámica, vidrio, metal, o para conseguir producir estampas. La estampación es un método de transferencia de textos, diseños y patrones decorativos o cromáticos a diferentes superficies. Los elementos que han sido grabados en una matriz son transferidos a un soporte que puede ser de materiales muy diversos, aunque los más habituales son el papel y la tela. Hay tipos de estampación que no requieren del grabado en ninguna de sus fases de ejecución. Por su parte, la estampa es el resultado de la estampación. A veces, cuando se trata de una representación monocroma sobre papel, se le denomina directamente grabado. Por ejemplo, las famosas colecciones de estampas producidas por Goya durante buena parte de su carrera se conocen como los grabados de Goya. El mundo del grabado incluye técnicas muy diversas que han sido bautizadas con nombres que normalmente se identifican con los materiales que participan en ellas. Veamos algunos de los más habituales para diferenciarlos y comprender un poco mejor los resultados. Grabado en relieve, por ejemplo, la silografía. Es un tipo de grabado que emplea bloques de madera de diversas dimensiones con los detalles que se pretenden transferir tallados en relieve. El resultado es similar al de un relieve de madera que se entinta sobre el que se coloca un pliego de papel que, por presión, recoge la transferencia del motivo tallado en la madera. Las más sencillas son monocromas y se consiguen mediante una estampación única. Frente a éstas, las silografías polícromas incluyen diversos colores. Aunque no fueron las únicas, entre ellas destacaron especialmente los Nishiki-e, popularizadas en Japón, especialmente en el periodo Edo. En estas estampas, sobre un único papel, se recogen las impresiones de diferentes bloques de madera en los que se tallan una serie de detalles y se diferencian distintos colores. Las estampas japonesas polícromas tuvieron gran difusión y aceptación en el contexto del arte europeo del siglo XIX, siendo relacionados con los intereses exóticos y el buen gusto de sus propietarios. Linografía. Muy semejante a la silografía, en lo que al campo de la estampa se refiere, sólo se diferencia de la anterior, en que el diseño que se va a transferir se realiza sobre una superficie de linoleo, que es una mezcla de aceites, serrín y resinas diferentes. Va armado sobre una retícula textil. Este material sintético es más resistente y versátil que la madera, permite un trabajo más sencillo y rápido, aunque es menos duradero. Otra variante serían los grabados en hueco, de entre los cuales el más conocido es la calcografía, que es un grabado sobre plancha de cobre que se puede trabajar de forma directa o indirecta. La calcografía directa consiste en labrar un diseño sobre la plancha de cobre, empleando un buril de acero muy afilado. Una vez que el diseño está dibujado al hueco sobre el metal, se aplica manualmente la tinta sobre toda la superficie, empleando para ello una muñequilla y la aplicación se realiza de forma circular. La lámina de cobre, cubierta, se calienta sobre una superficie a temperatura media, para que la tinta se haga más fluida y penetre en todas las incisiones que se denominan tallas. Una vez la tinta se vuelve a enfriar, limpiando con un trapo especial y ejerciendo la presión adecuada, se retira el sobrante de la superficie hasta que solo queden cubiertos de negro los trazos del diseño. El resultado se desgrasa con un polvo de carbonato de cal, aplicado directamente con las manos. Así, la matriz, la lámina de cobre, con la tinta únicamente alojada en las tallas, que son esas incisiones, queda preparada para su estampación. La estampación se hacía sobre un papel húmedo y tierno y se empleaba para ello una prensa de rodillo o cilindro que se denominaba, o se denomina, tórculo. Una variante de este tipo de grabado es el denominado grabado a punta seca, que consiste en dejar las rebabas de la incisión sin retirar para que la acción de estas dé una personalidad especial a la estampa. Como estas rebabas metálicas son más débiles que el resto de la superficie de la matriz, se desgastan o deterioran con mayor facilidad. Por esta razón, el grabado a punta seca solo permite tiradas cortas, normalmente de menos de 50 ejemplares. En la calcografía indirecta, la superficie de cobre se protege completamente por una fina capa de resina sobre la que se dibuja el diseño. Una vez completados todos los detalles, la lámina de cobre entera se sumerge en una solución ácida que ataca al metal, pero no a la resina, con lo que es el propio ácido el que graba las zonas que han quedado desprovistas de la resina protectora. Después de aplicar la tinta, como en la técnica anterior, durante la limpieza de la superficie se retirará también la capa de resina. Este tipo de procedimiento se denomina comúnmente agua fuerte, y aunque es el más habitual dentro de la calcografía indirecta, tiene variantes como la denominada agua tinta. Además de los grabados en relieve y los grabados en hueco, tendríamos los grabados en plano. Este tipo de grabados no requieren realizar incisiones sobre una matriz, de modo que literalmente no serían grabados, aunque se tiende a englobarlos dentro de esta disciplina por su naturaleza reproducible o, en el caso del monotipo, porque las piezas que se obtienen son resultado del uso de la estampación. Los más populares y practicados son la litografía y la serigrafía. En la primera, en la litografía, el diseño se transfiere mediante tinta a una superficie de piedra perfectamente lisa, y se completa a mano con lápices y tintas grasas. El diseño se fija a la piedra con una mezcla de goma arábiga y ácido nítrico. Se seca y se le aplican otros productos químicos. Una vez que se ha secado y se ha limpiado, la impresión se realiza también empleando papel húmedo y una prensa de rodillo. El resultado da una gran fidelidad de lo practicado en la superficie de piedra. Por su parte, el monotipo, que vamos a practicar en nuestro taller, es una técnica que no permite reproducción idéntica. Actualmente no existe un acuerdo sobre quién fue el inventor de esta técnica. Aunque hay dos nombres que destacan entre otros. El del pintor y grabador genovés Giovanni Benedetto Castiglione y el del flamenco Anton Salaer. Sabemos que ambos artistas usaban esta técnica de formas bastante diferentes en torno a 1640. Otros autores que trabajaron frecuentemente con esta variante son William Blake, Degas, el impresionista, Gauguin, Paul Klee y Chagall. Por su carácter único, es el tipo de estampa más cotizada, ya que se trata como una obra original e irreproducible. Se denomina monotipo a la estampación del grabado, pero también a la plancha única que desaparece en el momento de realizar la impresión. El monotipo juega con la improvisación e intuición del autor, la libertad creativa y la expresión como herramientas esenciales, aplicadas en una multitud de posibilidades técnicas combinadas. Tiene un fuerte carácter experimental. Como soporte para el monotipo se pueden utilizar una placa de vidrio, metal o piedra combinadas con pigmentos de consistencia grasa como acrílicos o aceite de tinta. A continuación, realizaremos tres actividades que podéis probar en casa. Están adaptadas al uso de unos materiales accesibles en tiendas de bellas artes. Vamos a trabajar un grabado en hueco sobre matriz o soporte de goma, un lino grabado en relieve y un monotipo con jelly plate. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.